Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Bienvenidos, amigos, al episodio más importante de la serie de Minecraft! ¡Volvemos! Y no solo eso, con el episodio más importante de absolutamente todo, pero os presento a Nieve, que creo que en el canal no lo habíais visto, o por lo menos no le había dedicado parte de vídeo. ¿Qué tal estamos, amigo? ¿Cómo te cuidan? ¿Te cuidan bien? Estás un poquito aquí agarrado, pero es que si no te me va a escapar, que yo lo sé. Bueno, tenemos por aquí también a mamadísimo nuestro querido Gast Mascota, el episodio más largo, 6 horas para grabarlo. Y, por supuesto, muchos días sin estar en directo, muchos días avanzando en nuestra casa y os voy a enseñar el apartado de los invitados, donde están Mari, Ira y Speedy, los cuales me han estado ayudando bastante. Por cierto, fijaros aquí que tenemos la creación ya de un golem de hierro, pero claro, faltan cosas. Por cierto, Cuarzo, si tenéis la duda, pues me falta todavía para acabar la parte de arriba, pero he visto que no queda del todo mal, así que seguramente lo deje de esa manera. La habitación de Mari, mirad qué bonito todo, como lo ha dejado, que por cierto, ya tiene su perrillo, le costó muchísimo encontrarlo, pero bueno, ya tiene su perro personal, con esta especie de cascadas por dos de los lados. La habitación me gusta mucho, pero bueno, os puede dar una idea, si queréis crearos alguna habitación y sois chicas sobre todo, pues podéis crearos esa habitación. La de Speedy, mirad qué bonita, la cama, esta parte me encanta, con esas estanterías escaleras, con los cofres por aquí y la verdad que está bastante chulo, sobre todo el tema de la fuente. Y vamos con la de Ira, que la tenemos aquí abajo, que me va a quedar sin muslos, así que voy a tener que dejar de comer. Irael, el cositi, jiji. No la había visto, qué le vamos a hacer, es que claro, es improvisado todo esto. También tiene su mascota, como vemos el suelo de parqué, y bueno, pues la zona está bastante bonita. A mí me gustan las tres habitaciones, y hay algo que me sabe súper mal, y es que resulta que los tres tienen habitaciones, y yo pues no tengo todavía. Estas escaleras son previsionales, porque quedaba muy mal lo que teníamos al lado, pero creo que habéis venido a este episodio para ver lo que realmente pone en el título. Así que sin más miramiento, hermanos, vamos al puto lío. Tengo lo necesario, espada. Poder 5, botín 3, filo 5, rompibilidad 3, y filo arrasador 3. Me ha debido costar unos 150 niveles sin exagerar. El pico tampoco es gran cosa, tiene las tres cosas fundamentales. Y cuidado a Legolas, nuevo arco, el cual, el último encantamiento que fue el de irrompibilidad 3, me costó 66 niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que con ese de infinidad, con llevarnos una flecha, lo tenemos solventado, nos vamos a llevar también comida, nos vamos a llevar un par de cubos. Y por supuesto, las calaveras de esqueleto con la auxiliana para hacer el bug. Habiendo avanzado ya por aquí, que esto sé que en vídeo todavía no lo habéis visto, el atajo directo, así que ¡cámona rápida, vamos! Creo que no debería de palmar. Me traigo dos cubos, uno por si acaso me lanza la cuenca, y el otro va a ser, porque ya sabéis que el dragón cuando te pega, te pega, cuando te pega, te encana. Y el otro va a ser exclusivamente para hacerme espacio y que los endermen no me puedan matar. Aquí tenéis la sala de length, que, bueno, realmente no es muy bonita. Tenemos aquí ocho puertas, que fueron las que fui cogiendo de toda la zona de aquí, porque todo esto de fuera, de hecho se oye. Pero bueno, ¿me podré dormir? ¡Ay, solo puedes dormir por la noche! Duerme tormentas eléctricas, güey. Ya sabía yo que me dejaba algo. El escudo. Voy sin escudo. A tomar viento. Vamos para arriba. Vamos para arriba, mi niño. Vamos a liarla. ¡Ah! Ahí estoy. No quiero mirar a nadie a los ojos. No me miréis a los ojos. Sois unos bastardos. Estoy pasando de vosotros. Miramos para arriba. El primer lanzamiento puede ser épico. ¡Bingo! El segundo lanzamiento muy lejos. Eso va a ser imposible. Ya viene. Ya viene el bastardo. Tengo infinidad. O sea, aprovechalo, bro. ¡Uy! ¿Le he dado? No puede ser. Le he dado. No me lo creo. ¡Vamos! ¡Tercera! Muy abajo. Más arriba. Dime que sí, mi niño. Es que de verdad, a mí esto no se me da muy bien, ¿eh? A mí esto, siempre he dicho, no se me da muy bien. ¡Dragón, cálmate! ¡Oh! ¡Bingo! Vale, vamos a reventar las que están. Perfecto. Oye, cuidado, eh. Cuidado con lo que te digo. Mira, mira qué altitud. Que parece que se va conca madre mía de mi vida. ¿Ahora cómo vas a regenerar vida, pringao? Pregunto. Cuidado, que te doy. Más arriba. Ahí voy. Esa es buena. Buenísima. Ojo a la directa. ¡Ay! ¡Otra! ¡Vamos, dragón! Si de momento no hace nada. De momento no me está haciendo nada. Paran de lanzarme ya cosas. Bastardo. Tranquilo. Tranquilito. Y vamos a reventar este que está regenerando aquí vida. Toma. Y ese también se podrá. Desde ahí. La esquina. Cuidado. Chavales, lo tenemos hecho. Si es que la batalla con el dragón tampoco os penséis que es aquí la gran cosa. Vale. Queda aquí ya. Ojo el dispano. Puede ser epiquísimo. No llega. Cuidado la bola. Bueno, esto lo ha reventado del tirón. Bueno, lo de infinidad, chavales, lo tenéis que tener. O sea, tal cual. Todavía estaba allí, ¿eh? ¡Vamos! ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora eres tú contra mí? Lánzame mientras puedas. Porque mientras no puedas te voy a seguir disparando yo como un perturbado. Aunque falle todo. Absolutamente todo. Batalla piquísima. ¡Vamos! Bueno, cuando quieras le das la primera. Tú puedes. Tú puedes. No le he dado ni una. Pensaba que era mejor con esto. Toma. ¡Uh! ¡Diana! Como se nota que no ha practicado. ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué daño hace eso, por favor! Oye, ¿no va a ir a regenerar vida en el medio, tío? De momento, cero problemas de Enderman. ¡Nyaun! 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 ¡Estoy fallando absolutamente todo! Ven hacia mí, ven. Ven bonito. ¡Vamos! ¡Qué vuelta está! ¿Qué hace? Vale, va a regenerar vida. Es el momento. Es el momento. Te pongo fino. Te pongo fino. ¡Oh, tía! ¿Qué daño hace? Es que ha escupido ahí. ¡Toma! 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 Pero... ¿Que no le puedo dar? ¿Que no le puedo dar? Pues nada. No voy a hacer nada absolutamente. Mientras no me lance por los aires, todo va a ir bien. Mientras no me lance por los aires, todo va a ir bien. Estás pillando. Viene, viene. Viene. Y tanto que viene. Madre mía, cómo lo acabo de poner. ¡Ay, que ya remota! ¿Eso quiere decir que le puedo meter, no? ¿Eso quiere decir que ya le puedo meter? No le puedo meter. Si es que tiene... Ahora. Mira la vida. Pero, métele en algún lado, aunque sea en la pezuña, por Dios. ¡Que se gira! ¡Qué bestia! ¡Vamos, tobillo! ¡Vamos, tobillo! Me está costando. No regena la vida, casi. Es que no le puedo meter. Es que no le puedo meter solo en el pie. ¿Vale? Tranquilo, tranquilo, bastardo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, guerrero! ¡Qué ruido produces! Es que así no le puedo dar. No le doy. No le doy. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ay, dónde vas? ¿Dónde crees que vas? ¡Ay, el pistón! ¡Madre mía, que no fallo ya! ¡Que no fallo ya! ¡Oh, tía! Él tampoco. Come, come, tranquilo. Hay buenos alimentos. No me ha mirado todavía ningún Enderman a la cara. Así es que soy magnífico. ¡Oh, tía, por hablar! Tú, ¿no? Tú, ¿quieres pillar? ¡Está hecho! Son dos. Son dos. Yo voy a mirar al suelo. No quiero más. Son muchísimos. ¿Pero qué os pasa? Tranquilos. O sea, nos podemos llevar bien. Ven a mí. Ven a mí, bastardo. Ven a mí. Voy a por ti. Voy a por ti. Tú no vienes, yo voy. Míralo como corre. Míralo como corre. Quítanos del medio. Voy a por él. ¡Eh! 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 ¿Por qué huye de mí? ¡Eh! ¿Pero por qué huyes de mí? ¡Puto! 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 ¡Oh! Madre mía, que me ha suelto a cuatro, hermano. Madre mía, que me ha suelto a cuatro. ¡Miramos arriba! ¡Volvemos! ¡La epicidad! ¡Fua! Oye, que da vueltas en su círculo, tío. Vale, va al medio, ¿eh? Va al medio. Cuando empiece a hacer los vuelcos esos, que parece que se está mareando, es que va al medio. Le he metido una. Le he metido otra. Le he metido la tercera. Le estoy metiendo fuerte y flojo. Fuerte y flojo. Fuerte y flojo. Fuerte y flojo. Sacamos la espada. Déjame meterte aunque sea en la cabeza, por favor. Me está reventando. ¡Qué momentos más tensos! Yo no quiero seguir viviendo así. Y no le puedo meter con el arco, ¿no? Está claro. Claro, las devuelve porque es una roca, tío. Eres una puta bestia. Me mata. No me miréis. No me miréis a mí. Que soy toda buena persona. Vale, tranquilidad. Le queda nada. Le queda nada. Pero es que me vienen endermans. Las come tranquilamente. Vale, regenera la vida. Vamos a ver. Oh. Tengo que matarlo con un flechazo épico. Madre mía, ¿hasta dónde te van? Le he metido. Le he vuelto a meter. ¡Epiquísimo! ¡Liberalenz! Lo tenemos. Me viene. Pilla. Pilla. Ven a mí. Ven a mí. Tenemos que ver la explosión del dragón, bro. ¿Vale? ¡Experiencia muerte! ¿Cuánto me da esto? 36, 39, 46, 50, 200, 400, 750 mil. Madre mía, 64 niveles. No sabéis lo que me cuesta conseguir esto en la maldita fábrica esta de mierda que tengo. Bueno, si viene más épico del vídeo. Venga, vámonos para abajo. ¡La trampa del Wither! A ver si la hacemos bien, porque claro, yo soy un poco desgraciado. Aquí está. Hay que bajar otro. Hola, buenas tardes. Vamos a conseguir matar al Wither del tirón. Y me vuelvo. ¿Y el huevo de dragón? ¿Dónde deja el huevo de dragón? ¿Eso puede desaparecer? Es mi gran duda. Tengo ahí el huevo de dragón. Vale, me gusta. Vale, yo creo que se queda ahí siempre, ¿no? A ver si lo voy a estampar. Yo quiero el huevo de dragón en una vitrina. Ha sido épiquísimo la manera de matarlo. De verdad te lo digo. Chavales, esto hay que hacerlo bien. Uno. Yo creo que era así, hermano. Ya verás tú cómo la preparo y me tengo que dar de piñas con el Wither. Yo creo que está muy avanzado. Vamos a comer. Vamos a comer antes de pulsar el botón porque yo no me fío un cagarrón. Hostia, que no se ha... Me cago en mi madre. Que no se ha escapado. Que está ahí. Que está ahí vivo. Que lo he hecho mal. A darme de hostias con él. Me mata, ¿eh? Me mata. Me reventa. Me hace un hito. Ah, que se ha escapado para arriba. No te lo pierdas. Uy, qué bien lo vamos a pasar. Qué bien lo vamos a pasar. Bueno, llevo un arco. Llevo un arco. Vale, vale. Van los Enderman a pegarle. Toma. 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 Van los Enderman a por él. Me encanta. Oye. Que viene a por mí. ¡Eh! Menudas hostias. Oye, pero no vengáis a por mí Enderman, Enderman, Enderman. Me están reventando los Enderman. Yo de aquí ya no me muevo, eh. No falla el Wither. No falla el Wither. Vale. Tranquilo. Tranquilo. Voy bien. Voy bien. Voy bien. Voy bien. Voy bien. Voy bien. Creo que voy bien. ¿Me puedo esconder para comer? No. No, no, no. Se los está cargando a todos. Se los está cargando a todos los Enderman. Absolutamente a todos y cada uno de ellos. ¿Qué quieres de mí? 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 Déjame en paz. Me cago en tú. Sanguijuela humana. Bastardo. ¿Cómo la ha preparado? No para, eh. No para. O sea, esto es un descontrol. Vamos a darle la vuelta como nos hemos hecho antes. Hay que ser inteligente. Nos cubrimos. Comemos. Me ha dado otra vez. No te prometo que me vaya a salvar de esto, eh. Yo no te lo prometo. Regenera ya vida. Estoy por lanzarme, eh. Estoy por lanzarme a Cuenca. Y regenera un poquito de vida. Ahí tenemos el otro mundo. The other world. ¿Sabes qué? A pastar. Me voy. Eso, eso. Pégate con ellos. Pégate con ellos. Yo no quiero saber absolutamente nada. Yo miro para arriba. Vaya jolgorio. Vaya jolgorio. El Wither. Que lo he intentado buguear y ha salido mal. El Wither es una locura tenerlo suelto, eh. Te lo juro. Ya está. Viene a por mí. Viene a por mí. Viene a por mí. Me da unas hostias como panes, eh. Me da unas hostias como panes. Pero como panes, eh. Hay que regenerar la vida. Vale. Esprintar un poquito. Intentar huir de él. Pegarle. Pegarle vosotros. Enderman contra Wither. Ahora es el momento. Comemos. Vale. Me ha pegado un Enderman. No es peligroso ahora mismo. Sacamos el arco. Le metemos una. Dos. Y vale. Volvemos. Una. Dos. Volvemos. Una. Dos. Es que cuando te envenena es la puta. La puta wea. Claro, por cada muerte que deje, deja una rosa de estas. De perturbaos. Tengo que comer. Tengo que esquivarlo. Tengo que comer. Huy. Huy un poquito. Comemos otro y volvemos otra vez a la batalla. Ahora. ¡Vamos! ¡Vamos, Wither! ¡Vamos, Wither! ¡Vamos, Wither! ¿Qué pasa? Hostia, se ha enfadado, eh. Se ha enfadado, se ha enfadado muchísimo. Voy a dos corazones. Voy a dos corazones. A medio reaparecer. ¡Tetipo que ha explotado! ¡Tetipo que ha explotado! Nos ha matado el Wither para hacerlo mal, joder. Hay que llegar. El Wither. ¡Que lo matan los Enderman! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ay, qué maravilla! Madre mía, hemos palmado todos los niveles. ¡Quítense, putos! Sí, sí, está pillando, está pillando, está pillando. Está pillando. Está pillando como un campeón. Vamos, reventarlo. ¡Reventarlo! Decidme que sí, tío. Decidme que yo no tengo que hacer nada. Pero esta cabeza... Va dirigida. Va dirigida a mí. Pero a mí no me mires, hombre. Yo soy toda buena gente. Lo estoy pasando muy mal, ¿eh? ¡Hostia, me están mirando a mí todos! ¡Puto, puto! ¡Le he dado una! ¿Cómo lo esquivan las balas, tío? Ven aquí, venga. ¡Wither! ¡Wither a nada! ¡Wither a nada! Le queda nada de vida, tío. Es que le queda nada de vida. ¿Dónde está el Wither? Es la batalla más hípica que he tenido en mi vida. ¡Wither! 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 ¡Está un toque! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Hay que hacerlo épico! No le doy miedo nada. ¡Qué palma! ¡Qué palma ya! Es imposible. ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Matadlo! ¡Ah, que me... Que tenemos percances tuyo, ¿no? Vamos a comer. ¡Si me ha dado nadie! ¡Wither muerto! ¡Oh! ¡Y la estrella! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡Me han matado los Enderman al Wither! ¡Me parto! Vamos a probar otro. Me he venido arriba. Igual era así. Y yo la había hecho mal. Me cago en mi madre. Segundo Wither del tirón. ¿Por qué soy tan kamikaze? Y yo, que una vez ha salido bien, dos ya no sale bien. ¡Vamos, Wither! ¡Mira cómo te estoy poniendo! ¡No te doy ni una! Le he metido. Le he metido una. Ya vienes, ¿eh? Puto. ¿Cómo reaccionar a mí? Es una locura. ¿No puedo comer algo? Sin que me reviente ya del todo. Pregunto. Pregunto porque ya otra palmada ya a mí se me iría de las manos, ¿eh? Ya no me apetece palmar otra vez. Madre mía, medio corazón. Madre mía, medio corazón. Es una locura. Yo no puedo contra él. Es superior a mis fuerzas. Y por esto mismo, a mí me gusta, pues, construir en Minecraft. Y no darme de piña, porque no soy bueno. Aquí sueltas a un PvP player y se hincha. ¿Dónde está el Wither? ¿Lo habréis matado vosotros? Me parto, ¿eh? ¿Estáis viendo eso? ¿Qué los han matado los Enderman? ¡Cóchame! Esto es otro nivel de farmeo. ¡Otro nivel de farmeo! Tengo las dos. Tengo las dos. Y no he hecho nada. Obsidiana tengo para crear el mayor portal de la historia. Voy a recoger absolutamente everything que tenía por aquí. ¡Hala, qué canteo, chaval! Vamos a ver. Chavales, he visto cómo se mueve el Wither. Como ahora no me salga, me vuelvo medio loco. También os lo digo. No hace falta ni obsidiana. O sea, ¿pero qué estoy haciendo yo con mi vida? ¡Qué complicaciones! Vamos. Vamos, Wargo. Bueno, también os digo. O sea, ahora necesitaré hierro o oro a muerte para hacer la pirámide esa con el rayo de luz. Y tengo obsidiana para crear el mayor portal de la historia ahora mismo. Vale, a ver si puedo buguear tercer Wither a por el que vamos. Eso sí. Los Enderman han matado al Wither en las dos ocasiones. De hecho, en una ni estaba. Increíble. Increíble, pero cierto. Venga, pa' adentro. Ni me complico. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien. Cubrimos. Dos de altura. Perfecto. Me encanta como lo estamos haciendo. Vale. Uno, dos y tres. Ya sé que no va a funcionar. Porque le falta la otra detrás. Pero se supone que así se va a quedar bugueado, amigos. ¡Percance! Vamos a ver. No tengo más arena, pero sé que en mi spawn, en la parte de abajo, teníamos... Ay, tengo perlas de Enz para correr. Una, dos, tres y cuatro. Y ahora me vuelvo para arriba. Bueno, el huevo de dragón me lo tengo que llevar. Pero antes quiero matar al Wither. Bugueado. Mi objetivo para hoy era... Venga, mato al dragón, que es lo complicado que es el crack de Minecraft. Y después ya bugueado al Wither como en plan... Sé de puta madre. Pero es que ha salido todo mal. La verdad. Ha salido todo mal. Bueno, la muerte del dragón ha sido piquísima. Hola, buenas tardes. ¡Uh! Pa' dentro. Llevo lo necesario. Me lanzo, ¿eh? A cuenca. Ahí voy. A ver dónde aparezco. ¡Sí! Pues claro que sí. Y al medio. ¡Ojo! Voy directo al medio. ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad sería un desgraciado, tío. A ver si ahora la lias también. ¿Vale, guapo? A ver si ahora te tiras otra vez. Es que, la verdad, lo estás deseando. La fuerza. ¡Suu! A ver, no la prepares, ¿vale? Te pones aquí en el ladito. La lanzas para allá. Buen trabajo. Ahí está. Hola, amigos. Voy a ir comiendo que esto va a doler. A ver qué es lo que pasa. Cuando ponga la tierra aquí detrás, se supone que va a aparecer y se va a quedar bugueado. Hostia, lo que le cuesta de picar esto. Igual... ¡Oh! ¡Oh! Creo que está bugueado. ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¿Quién decía póker? No sabes hacerlo. ¡Toma! Bueno. Estáis viendo mi cara, ¿no? O sea... Espero que sepáis que estoy muy indignado conmigo mismo. Pero ¿por qué me está viniendo tanto bicho a mí de repente, bro? Claro. O sea, ir a pegarle al Wither. Es el que os está... No sé. Haciendo tras-tras, digo yo. Pues yo te quiero meter un saltenazo, la verdad. Si no te importa. Es que el Wither mete mucho, ¿eh? Me voy a ir yo a la torre más gorda que vea. Porque al fin y al cabo el Wither, cuando tú le metes un tiro... Va por ti. Pues ya viene todo chuscado. Voy pegando aquí. Ahí está. Ve rompiendo bloques. Ve rompiendo bloques. Dame bloques. Claro que sí. Son pocos, ¿eh? Son pocos. Tienes que dar alguno más. ¡Enfádate! ¡Reviéntalo todo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Enfádate! ¡Conmigo! ¡Conmigo te tienes que enfadar! ¡El resto no te hacen nada! Porque eres un cobarde. ¡Sólo juegas en tu zona! Un cobarde... No le hacen nada a las flechas. No le hacen absolutamente nada a las flechas. Vale, yo voy a ir. Vale, yo voy a ir. Es un suelo. Tiene que ser esto de un suelo directo, ¿no? O sea, viendo cómo me ha puesto la cara... ¡Uy, de aquí ya no me salvo! Es un jolgorio, sí, señor. Ahí están, mis niñas. Bueno, el Wither tampoco es que esté muy... Pocho, ¿no? Recuperamos todo lo nuestro. Incluida la experiencia. Me alejo un poquito del Wither. Me coloco esto, esto. Y el casco. Ponemos la espada. Esto que no nos sirve para nada. Que me acabo de dar cuenta. Esto me lo voy a poner por aquí. Y, por supuesto, la comida. A tiro piedra. No, no, si lo podéis matar. Le queda un toque. Podéis matarlo. De hecho, si me hacéis a mí los honores, dejadme que me lo cargue yo. Estoy yendo. No lo hagas. Hazlo por mí. Déjame matarte. ¡Adiós! Aquí delante mío. Eh, cuidado. Cuidado con lo que haces. Que te reviento, pavo. Que te reviento. A ver. Señorías. Vamos a hacer lo que hemos venido a hacer. Porque al fin y al cabo es una de las cosas más importantes. Ya que el huevo hay que llevárselo. Y a mí me gustan mucho los huevos. Sobre todo los míos. Qué maravilla. Venimos por aquí. El pistón, si lo podemos poner en su lado, muchísimo mejor. Vale. Es lo mejor. Ahí está. Ojo. La palanca. ¡Toma! ¡Bingo para el caballero! Bueno, chavales. Vamos a hacer la locura. Que es coger obsidiana porque quiero hacer uno de esos portales que de miedo. Así que vais a ver la cámara rápida más grande que hayáis visto en vuestra vida. ¡Vamos! Chavales, tenemos de sobra para hacer lo que quiero hacer. Y diréis, ¿pero qué quieres hacer, loco? Pues quiero hacer cosas. Mis cosas. Y os puedo prometer una cosa. Os va a encantar. Bueno, chavales. Obsidiana ahora mismo tengo para hacer el mejor portal de la historia. Tengo tres estrellas del Nether. Que no son pocas. No son moco de pavo, la verdad. Tengo la peor casa del mundo, tío. Tal cual es lo único que os puedo decir. Nieve. Ahí. ¿Vale? Tienes un huevo. El cual te puedes meter por el... ¡Hola, amigos! Espero que os haya encantado el episodio de hoy. He sufrido por encima de absolutamente todo. Al final no ha salido ni tan mal. Tenemos la armadura. No hemos perdido absolutamente nada. Y bueno, lo del dragón ha sido epiquísimo. Así que exactamente igual desde el punto donde hemos empezado este episodio tan dramático, trágico, épico. Nos despedimos. Espero que os haya encantado dejar vuestros me gustas. Y recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis Facebook donde hacemos directos y vamos avanzando cosas de la serie. Nos vemos. Mil besos para todos. Suscribiros a todo el mundo al canal. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!